Música Música Pa' aquí me ando yo, pa' aquí me ando yo, pa' aquí me ando yo, pa' aquí me ando yo Pa' aquí me ando yo, pa' aquí me ando yo, pa' aquí me ando yo, pa' aquí me ando yo Tayo Hola amiguitos, bueno, después de la vacancia de la semana santa estamos aquí otra vez para seguir aprendiendo cosas Hoy vamos a aprender la técnica de los rebozados Que es una cosa que yo creo que a todo el mundo nos gusta y cuando vamos a un bar pues solemos pedir siempre Pues mirad, para que os hagáis una idea, hay tres formas básicas de rebozados. O sea, cuando los pedimos en una carta de un bar o lo que sea, siempre iréis a la andaluza, a la romana, o ahora se ha puesto muy de moda una que viene de Japón que se llama Tempura, ¿vale? Son las tres bastante fáciles de hacer, las voy a intentar explicar cada una en un picpás. La más fácil de todas es sin duda la andaluza. ¿En qué consiste la andaluza? Pues la andaluza es simplemente cogeríamos el producto que quisiéramos rebozar, lo pasaríamos por la harina y lo freiríamos. Y ya está, no tiene más misterio. Lo único, las únicas variantes que podríamos hacer, bueno, es echarle un poco de sal a la harina o al producto que vayamos a rebozar y luego ya el tipo de harina que vamos a utilizar. Por ejemplo, en el sur siempre utilizan harina de garganzos, ¿vale? Para la fritura. Luego en los supermercados encontráis harina especial fritura, que son una mezcla de harina para que se quede más crujiente. A mí me gusta echar mitad harina de garganzos, mitad harina normal, ¿vale? Pero ya os digo, no tiene ningún misterio. Lo pasáis por la harina, le sacudís bien el exceso de harina y a freírlo. La otra forma, la romana. La romana, la clásica, o sea, la auténtica por decirlo de un modo, es hacerlo a la andaluza, ¿no? Pasarlo por harina y luego, ocurrirle bien el exceso de harina otra vez, pasarlo por huevo batido y freírlo. Al huevo batido le podéis echar un pelín de agua, porque así suelta menos churritones de estos cuando se fríen. Pero vamos, en casi ningún sitio, no sé si es la merluza o algo así, cuando pedís algo a la romana, por ejemplo, unos calamares los ponen así. O sea, en casi todo el sitio lo que hacen es una pasta para rebozar, que es lo que vamos a hacer ahora. Y la pasta para rebozar, lo mismo. Es muy sencilla. Voy a hacer muy poca. Ahora después freiré un par de calamares para que los veáis de cada manera y ya está. Pondríamos harina, le echaríamos, aquí tengo, un pelín de sal y un pelín de azúcar, muy poco. La azúcar se le echa porque dicen que así se agarra mejor el rebozado, ¿vale? Le echamos eso, le echaríamos un pelín de colorante alimentario para que pide un color bonito, pero nada, esta cantidad, nada. Y luego, lo más importante, echaríamos algún líquido con gas. Yo, en este caso, voy a utilizar agua con gas. Se puede echar casera, se puede echar cerveza. Con cerveza está muy bueno también. A quien le guste, bueno, está bueno. Pero en este caso le vamos a echar agua con gas. Y nada, consiste en echarle siempre poco a poco hasta formar una pasta que se parezca a una crema. Veréis muchas recetas que le echarán huevo, claras de huevo también montadas a punto de nieve que se le mete para que se quede más crujiente. Son un poco más engorrosas, pero bueno, esta es muy fácil, muy sencilla y os aseguro que está buena. Pues nada, le echaríamos agua, le echaríamos una poquita. Ya os digo, es agua con gas. Y nada, le iríamos dando. Ahí se va quedando amarillo del colorante. Nada, la refuelta está muy espesa. Yo os digo, es más fácil echarle poco a poco, aunque bueno, si os pasaréis de líquido, no tendréis nada más que añadirle un poco más de harina. Pero yo os digo, si vais poquito a poquito, lo claváis. Tenéis que hacer, ya os digo, una pasta así un pelín espesa. Y el único misterio que tiene, ¿no ves? Ya está casi. O sea, esta textura, más o menos. Le dais que no me dé plumos y ya está. El único misterio que tiene hacer algo a la romana sería que primero hay que pasar lo que friáis por harina. O sea, que son calamares, los pasáis por harina, le volvéis a escurrir el exceso, los sacudís y los metís aquí y los mojáis bien en la pasta. ¿Por qué? Porque al pasarlo por harina, coge mucho mejor la masa, el rebozado, ¿vale? También procurar, siempre para cualquier fritura que hagáis, secar bien lo que vayáis a freír. Si tenéis calamares, normalmente tienen agua, o si tenéis un trozo de bacalao, chopitos, lo que sea, da igual para qué clase de fritura sea tanto para la andaluza como para la romana. O sea, secarlos bien, ¿vale? Que no tengan humedad. Y bueno, pues así se quedaría un rebozado a la romana. Ahora, la última, la que más me gusta a mí, la tempura. ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo unos 300 gramos de harina. Pero es una mezcla. Son siempre dos partes y un cuarto de harina normal y tres cuartos de harina, bueno, de maicena, ¿vale? Entonces, como son 300, aquí hay 300 gramos, serían 225 de harina y 75 de maicena, ¿vale? Para esta cantidad tengo aquí levadura en polvo, una cucharilla de café pequeña, ¿vale? Y un huevo. Echamos un huevo. Y ahora, el único misterio que tiene. Esto va solo con agua, pero el agua tiene que estar helada. Esta botella la he tenido dos horas en el congelador, se ha hecho casi hielo. El agua que le echéis a la tempura tiene que estar muy, 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 muy fría, ¿vale? Y utilizarla enseguida, no quiero decir que no se vaya a guardar, pero hay que utilizarla cuando está muy fría. Ahora os explicaré un par de trucos para hacerlo. Pues nada, le vamos echando agua. Esta tiene que quedar mucho más líquida que la de la romana. Importante, no lo batáis mucho, se tienen que quedar los plumos, ¿vale? Está muy expresa. Ya os digo, el agua está muy fría y así os quedará muy cojiente. Lo justo para que se disuelva. Se le puede echar un pelín más de agua. Vale, veis que queda mucho más líquida que la otra. Y nada, no la batáis. Quedan grumos, queda por aquí harina cruda, no importa, da igual. Un consejo. Cuando la vayáis a utilizar, yo le echaría unos cubitos de hielo para que siempre estuviera fría. La pondría al lado de la sartén donde vayamos a freír. Pasaríamos por harina, igual que en todo lo que queramos freír. Mira, yo en este caso, ahora cortaré, pues tengo aquí unos pimientos muy bonicos que he comprado de colores. Amarillo, naranja y rojo. Calabacín, unas tiras de sepia, calamar, zanoria. Lo único que la zanoria la voy a pelar. Y lo voy a hacer con un pelador. Entonces voy a cortar tiras muy finas. Lo demás lo voy a cortar en bastones. Y así, esto lo voy a hacer. Le podéis echar cualquier cosa. Y otro truco que podéis tener, para que no se os caliente, es tener un bol más grande que este. Meterle hielo y este meterle dentro. O sea, es importante, ya os digo, lo más importante es que siempre esté muy fría. Y lo segundo más importante, no batirlo mucho. Que queden grumos. Eso luego nos traerá que la tempura os quede más corriente y más bonita. A esta no le he echado sal. ¿Por qué? Porque casi siempre las tempuras van acompañadas con salsas que llevan soja. Y la soja ya está de por sí bastante salida, ¿vale? Pues venga, voy a cortar esto en un momento y me voy a poner a freír. Y freiremos unos calamares de las dos maneras para que lo veáis. Y luego una tempura de verduras con su salsa, ¿vale? Venga, vamos a ver. Bueno, ha llegado el momento, la verdad. Vamos a empezar a freír. Consejos para freír. Abundante aceite. Yo en este caso le he echado girasol. Porque en una casa es bastante más barato que el de oliva. Lo podéis hacer en el que queráis. El que más aguanta la temperatura es verdad que es el de oliva. Pero bueno, como vamos a freír poca cosa, le he echado girasol. Luego, que el aceite esté bien caliente, unos 180 grados. Si lo hacéis los rebozados o cualquier frito con el aceite frío, se empapará de aceite y eso estará, bueno, será una bola de grasa, de verdad. Y lo mismo, si está muy muy caliente, si pasa de los 180 grados, probablemente se os dore mucho por fuera y se os quede crudo lo de dentro. ¿Cómo saber si el aceite ya está preparado? Pues yo, por ejemplo, hay gente que le echa un trocito de pan. Si empieza a hacer burbujas o oís el ruido que chisporrotea, ya está. Yo le echo pues de esta masa que hemos hecho. Si veo, ¿no veis? Ya empieza, ha hecho ruido y ya empieza a freírse, por lo cual ya está. Bueno, vamos a hacer los dos de la andaluza y dos de la romana y luego la tempura. Tened en cuenta, no echéis mucho de golpe. Enfríais el aceite y lo que os he dicho, se llenará de grasa. Lo ponéis, le dais la vuelta, lo daréis por los dos lados y lo vais sacando todo a un papel absorbente, ¿vale? Venga, pues vamos a ver. Ya está bien. Vale. Mientras que se escribe en el agua. Bueno, le damos la vuelta. Los de la andaluza se hacen enseguida, los de la romana pagan y terminan. Pero bueno, ya está. ¿Veis? Como ya se ha dorado. Pues nada. Los sacamos con papel absorbente. Estos están de aquí ya también. He visto como se hincha al echarle los líquidos con gas, como se hincha al degozado, que todos los quedan. Pues nada, veo que los están tan bien. Venga, los sacamos. Y vamos con la típula. La tengo aquí. Podéis ver lo que os digo. La harina está casi... Y sin desolver, le quedan grumos. Y nada. Es ir echando. En este caso voy a empezar, para que lo veáis con los calamares, un poco de zanahoria. Esto tampoco importa mucho como lo echéis. Vamos a hacer así en tandas pequeñas. Y abrimos. Se hace muy rápido. ¿Ves como se le queda? Por no haber batido mucho y que le queden esos grumos, les quedan estos relieves. A mi esta es la manera que a mi me gusta para hacer todo. Lo veis pasando este es el calamar. Mirad como se queda. Lo vais sacando. Por ejemplo, la zanahoria ya está. Es mucho más fina. Veis lo crujiente que se queda. Y nada. Lo voy a ir sacando. Voy a seguir friando y ahora os enseño a todo el terminador. ¿Vale? Perfecto. Hasta ahora. Bueno, pues aquí está el resultado. Ha quedado espectacular. Sino tan bien los colores. Muy crujiente. Y nada. Lo he acompañado con una salsa. Esta salsa es muy fácil. Le echáis la misma cantidad de soja, de vinagre de Módena y de miel. Y ya está. Si queréis echar la sola de soja y miel, también está muy buena. Bueno, hay muchas variantes. También le podéis echar soja, caldo de carne, jengibre... Pero bueno. Con esta me gusta. Recordad lo único. Que la masa os debe quedar muy fina, ¿no? ¿No veis cómo se nota el color de las cosas? Se debe quedar más o menos, no te digo líquida, pero bastante más líquida que la que hemos hecho a la romana. Eso os ir probando. Y cuando pedís la textura que os gusta, ya está. Y nada. Recordad lo del fuego. Que esté a unos 180. Las pocas cantidades. Y que la disfrutéis. Recordad que, bueno, yo aquí he hecho unas verduras y unos calamares. Pero está muy bueno. Con langostino, gambas, champiñones, setas, cebolla, lo que se os ocurra. Ya os digo. A mí es la forma de rebozar que más me gusta. ¿Vale? Venga. Pues esto ha sido todo por hoy. Que lo disfrutéis. Un saludo. Música ¡Ya lo sabes baby! Aquí mando yo